Don Enrique, ¿cómo está? ¿Cómo está, Don Enrique? Cuéntenos. ¿Emocionado de presentarse en Lagunilla? Cuéntenos. ¿Cómo está Olga? Va a cantar. Qué gusto ver Don Enrique. ¿Qué? Señor, platíquenos un poquito de su participación. No tengo la menor idea, voy a ensayar por primera vez. Con cuidadito, ¿eh, Don Enrique? Voy a verlo por primera vez. ¿Cómo está? Se encuentre maravilloso con Maribel. Sí, no sabía yo. No conozco a nadie. Oiga, Don Enrique, ya pudimos platicar con EF y con Iván Cochegruz. Y dicen que quizás usted malinterpretó lo de Doña Silvia, que ella no fue la que se dio cuenta de que Apolo no era sin eso. Sí, tiene usted muchas ganas de preguntar, bendecadas. Y yo no quiero... No, porque esa falta de respeto, señor. No le estamos hablando con grosería, señor Enrique. Yo no quiero hablar con usted. Señor, no se arrepiente de esos comentarios. Claro. Fue un malentendido, quizás, ¿no, Don Enrique? Porque dicen que no fue Doña Silvia. Algunas palabras para el señor Cochegruz que desmiente sus declaraciones a Don Enrique. Nada. 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 Muchas gracias. Perdón. Gracias, Don Enrique. Adiós. Sí, Don Enrique. ¡Ah,怜센! ¡Ah! ¡ AV! ¡Adiós.